Y ya andamos por aquí, son las 11 y media de la mañana, ya estamos por aquí echando relajo Es como la quinta vez que grabo el video, siempre sale algo mal, me estoy equivocando mucho Entonces ya como salga, y bueno, aquí vamos a empezar nuestro video con Chatito Chatito muy buena onda, aquí con su body, muy de cerca, persiguiéndome, muy platicandito ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Muy buena onda, buen chato Luego por acá tenemos a Lía, ¿qué pasó Lía? ¿Cómo estás? ¿Qué buscas por ahí? Aquí anda esta buena onda Lía, que es linda, es un poco sensible a todo Hay que trabajar con ella, luego por acá tenemos a Vodquita ¿Qué pasó Vodquita? ¡Ay qué guapa! Siempre posando Vodca, se porta muy bien Es muy buena, le gusta mucho estar con los humanos y casi no da bronca, ¿verdad? Tú no das bronca, tú casi nunca ni ladras Y bueno, está loca, luego por acá tenemos a Bingo Lingo, ¿qué pasó? Eso, recogiendo, recogiendo basura con tu bigote Muy bien Bingo Lingo, dice, no, 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 esto pesa muchísimo Yo no sé por qué tengo esto en la cara Y bueno, ahí lo vamos a dejar, a que se quite su colgajo ahí de su carita Muy bien Mingo, ya te lo quitaste Eso, bueno, ahí está Bingo Lingo recogiendo basura Y luego vamos a Pauly, el perro más tímido del mundo Perro vaca Y bueno, ya se va por allá, porque le da miedo a la cámara Es medio sensible, hoy anda medio sensible Luego por acá tenemos a Quentin, ¿qué pasó Quentin? ¿Cómo estás? Ya te vi que estás comiendo mi pasto, ahorita vas a verme Mingo Luego por acá tenemos a Nalita, ¿qué pasó Nalita? Ahí como dice una varita para variar Nalita come mucho palito, mucha hojita Pues ahí está, hoy no siendo la excepción ¿Qué más me falta? A ver, ahí está Quentin Por aquí está la bombi, a ver la bombi Grítanos, grítanos, grítanos Eso, eso, ahí está la bombi muy gritona, como siempre Por allá pasa el chatito Acá tenemos a Lía, por ahí está Nala Luchadita Luego por acá tenemos a Don Bingo A Boquita por ahí al fondo Perro vaca por allá, el chatito aquí enfrente de mí Quentin Kid, muy buena onda también No sé si ya se le está quieta, a ver Enséñanos Kid, eso, eso, muy juguetón Muy buena onda Ya me hice bolas Ya no sé quién salió No falta mi cifranzo, eso sí estoy seguro A ver, ataque Échale, ataque la piedra Órale pues No tenemos todo el día, ¿eh? Échale Ataque pues Eso, muy bien mi cifranzo Atacando su piedra Quentin El chatito Lía por ahí Perro vaca por allá, Apolo Acá Borca Acá tenemos a Nala Acá tenemos a Kid Acá tenemos a la bombi ¿Y quién quiere correr? ¿Quién quiere correr? Échale, muy bien loco No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La casa de Mesiel